A fines de septiembre de 1951, se produjo una sublevación militar contra Perón, encabezada por el general Menéndez, que fue sofocada en cuestión de horas. La CGT declaró un paro general repudiando a los sublevados. Evita se enteró de los acontecimientos, y contra los consejos de sus médicos, se empeñó en dirigir un mensaje al pueblo. Yo les doy a todos las gracias, y espero estar pronto en la lucha con ustedes. Y por eso les pido que rueguen a Dios, para que me devuelva la salud que he perdido. A todos los dejo un gran abrazo de mi corazón. Esa noche no durmió. A las seis de la mañana ordenó llamar con urgencia al ministro de guerra y a dos importantes sindicalistas. Y les ordenó la compra de 5.000 pistolas automáticas y 1.500 metralletas para formar milicias obreras. ¿Era realmente una revolucionaria? Ana y Mariana, a ver qué les queda de este suceso, ahí está la vista revolucionaria, de que hablábamos de la posibilidad de defender de manera armada, ante un intento de golpe de Estado. Sí, ya se, digo, ya, como decía Nelly recién, había, digamos, se sabía que no todo el ejército apoyaba, digamos, que había disidencias, un golpe de Estado no era algo que iba a ser novedoso, digamos, ya había pasado muchas veces, por lo cual, digamos, en términos de la autodefensa popular, no me sorprende y después, de alguna manera, lo que va a ser la resistencia peronista después de la Revolución Libertadora, lo va a retomar, digamos, esta idea de que van a ser solo los obreros o el pueblo los que van a recuperar el peronismo y el gobierno de Perón. O sea, que quizás Perón era más pacifista o un negociador más que, no sé si un pacifista, pero, bueno, sabía que, digamos, que era posible un golpe y que, bueno, que eso iba a significar represión, muerte y, bueno. Sangre. Sangre, sí. Ahí está un poco la complementariedad de la pareja, ¿no? Sí, sí. Igual escuchar esa voz sumida por el dolor, desgarradora, ¿no? En sus momentos de, le pido a Dios que me devuelva la salud, escuchar esa voz. Y pensaba, guau, a pesar de todo, sus ideales permanecen intactos, ¿no? A pesar de que estaba, creo, en un momento terminal. Nelly recién decía, no creo que haya sido tan así, ¿no? Lo de las armas. No, no creo. No lo creo. No creo. Nunca me lo confirmo el general. Y se lo pregunté también en repetidas oportunidades. Ahí está. Bueno, de primera fuente. Vamos con el último type que tiene el reflejo de los últimos días de Evita, ya muy enfermo. Muy bien. Se corría la voz de que la enfermedad de Evita era incurable. Ese 17 de octubre de 1951 se levantó después de haber estado 24 días postrada en cama. La persona pesaba 38 kilos y apenas podía mantenerse en pie. Todos querían fotografiarse con ella pensando que sería la última vez. Cuando la llevaban al balcón, le suplicó a su marido, Juan, no dejes que me caiga. Juan, no dejes que me caiga. No solo es la guía y la banderada de nuestro movimiento, sino que también es su alma y es su ejemplo. Por eso, como jefe de este movimiento peronista, yo hago público mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esa mujer incomparable de todas las obras. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arden mis nervios. Es el amor de este pueblo. Yo les pido hoy, compañeros, una sola cosa. Que juremos todos públicamente defender a Perón y luchar por él hasta la muerte. Nuestro juramento será gritar durante un minuto para que nuestro grito llegue hasta el último rincón del mundo, la vida por Perón. No dicen ni quiero nada para mí. Mi gloria es la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Yo les dejo mi corazón. Y les digo que estoy segura que pronto estaré en la lucha. Pero si no lo llegaré a estar por mi talud, sean fieles como hasta ahora con Perón. Y a todos los desamichados yo los desprecho muy, pero muy cerca de mi corazón. Y deseo que se den cuenta de cuánto los vamos. Bueno, dolorosa despedida y el final que ya todos conocemos. La gente la aclamaba en todo momento que aparecía. Ya había logrado, digamos, una popularidad, una adhesión impresionante. Ese binomio era una sola persona, ¿no? Exactamente. Fueron una sola persona. Perón quizás no hubiera sido el gran realizador de todas las, de esa revolución social si no hubiera tenido al lado de vista. Podría haber fracasado en ese caso. Sí, yo pienso que no hubiera llegado a transformar el país. Y Eva Perón no ha muerto. Eva Perón sigue viviendo en cada uno de los humildes. En el pueblo en general, en las mujeres, en los niños. Sigue viviendo y es muy lindo recorrer barrios donde tenemos comedores de niños, comedores de adultos mayores. Y cuando uno, cuando una la nombra, evita, sentimos que esa gente se siente transformada. A mí me pasa cada vez que la escucho que me emociona, pero digo porque ella trabaja el discurso no solo con contenido, sino que incorpora esto del afecto, ¿no? Habla del amor, habla del vínculo, habla de su amor por los pobres, por los descaminizados, por Perón. Su gran amor, ¿no? Una mujer tan joven, tan extremadamente joven, cuya vida junto a él fueron siete, ocho años, nada más. Pero parece una eternidad por todo lo que hizo, por todo lo que construyó, por todo lo que dijo. Muy intenso. Ana, nos estamos yendo algunas palabras. Sí, digo que es interesante pensar, ¿no? Como la memoria colectiva se agarró, digamos, de esa figura, la convirtió como en un emblema y también hay muchas evitas, para tantos peronismos como hay. O sea, que hay muchas lecturas de su obra, de sus palabras, de sus acciones, pero sin duda forma parte de la identidad en la actualidad y sigue siendo. Y es muy interesante pensar, ¿no? Como familias enteras se siguen identificando con, por ahí no con el peronismo, pero sí con el evitismo. Y eso es... El evitismo, me gusta. Muchísimas gracias a las tres, ¿eh? Se nos ha acabado el tiempo. Vamos a seguir conversando del tema porque el peronismo en sí es muy amplio y podríamos hacer otro programa sobre Perón, por ejemplo, concretamente. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a vos. Gracias por el aporte. Aquí esto es Debate, señor. Nos encontramos mañana a las 21 por Canal U.